Vamos a jugar con dos mariceras más. Hay admiración entre estas dos mujeres, admiración y al mismo tiempo rivalidad. Pero esta rivalidad hace al mismo tiempo que se tenga mucho cariño. Es muy difícil mantener este personaje, ¿entiendes? Cada una lo sabe de la otra. Hay respeto, hay admiración y hay rivalidad. Pero no una rivalidad, porque sí egocéntrica, sino de supervivencia. Así las han educado desde niñas. Me quitarás la libertad, mas no sellarás mis labios. Mi odio por ti, mi más fiel enemiga, será tan imborrable como mi amor por vos fue. Más allá de la tumba, aún me temerás. ¡Gracias! Gracias.